bienvenido gente estamos nuevamente con calos duty mobile gente sepa entender de que el vídeo anterior no termine de la mejor manera pasa que justo estaba muy apurado muy apurado justo terminar la grabación lo más rápido posible y por eso nos dio un saludo final vamos a ver cómo no esta partida así que la gente otra cosa más para aclarar antes que me olvido estoy grabando hace muchísimo calor y no había otra solución viable como para como para llevar a cabo no porque tampoco me voy a morir de calor acá dentro donde estoy grabando y nada por el estilo así que gente les pido disculpas el vídeo de hoy va a estar tranquilo vamos a jugar un par de partiditas vamos a divertirnos vamos a ver si podemos ganar por paliza bueno perfecto bajamos a uno bajamos a otro bajamos a otro rápido 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 a la madre como le estábamos haciendo paliza cuánto me dice 6 kill antes de que más debería pasa de luego hasta las carencias estas que hago a ver cuánto me dice ahí creo que me dice 5 6 11 5 si doble Reloading, cobreme. Doble ahi tambien. Reloading, cobreme. Reloading, cobreme. Reloading, cobreme. Reloading, cobreme. Madre mía, hasta también la pude activar justo cuando me están dando tiros. Reloading, cobreme online. Veintiuna eh. Reloading, cobreme. Reloading, cobreme. Doble. Doble. Triple No 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 no. Cuatro. Cinco. ¡Vamos! ¡Si! Dale, dale! ¡Papá! ¡Relado! ¡No! Me la hizo bien. Veinticinco de diferencia. Perdón, 20 de diferencia. Veintiséis kills, me hice, eh. ¡A ver, gente! A ver si me hago la cuant y siete. Cuant y ocho. Dieciocho de diferencia, gente. Locura, eh. Victoria. Victoria con 50 kills. Brutal, eh. Yo diría que fue una de las mejores partidas. Tranquila, o sea, obviamente, pero no hice 40 kills, no hice 35, pero me hice como más de la media que yo estoy estipulado por hacer por partida y por video. Así que, es un avance muy bueno. Creo que a base de esto tenemos que construir algo mejor, en el sentido de a base de esto tenemos que jugar de otra manera para hoy. Se demostró que sí se puede jugar así y se puede ganar. Pero, me faltaría definir alguna que otra ajuste mío para tener mejor puntería. Eh, 27 kills, me dice. Vamos a... a jugar una última partida en este día de hoy. Mañana volvemos tranquilo, gente, que realmente, eh... con los videos que tengo y la duración de los videos, tengo que hacer un montón de videos, ¿no? Yo supongo, yo supongo que esta cantidad de videos que estoy haciendo, en el mes de febrero, también lo llevaré adelante. por ahí con menos frecuencia, pero... eh... lo vamos a hacer en febrero, también. La verdad que me está gustando mucho porque la media de los videos, la media antes era muy baja de 40 segundos, 30 segundos, y hoy la media está en un minuto 30. la subimos... el doble, hasta el triple la subimos. ¿Entienden a lo que me refiero? Que antes teníamos una media muy bajita, una media que no servía para nada. 30 segundos, y se iba. Y ahora la gente como que mira más de un minuto 30, es una locura. Y eso es muy bueno. A ver, vamos a prepararle... esto. Esto lo tenemos para acá. Che, no me puedo hacer ninguna, eh. Ahí está. No, ¿pero por qué? Uy, Dios. ¡No! Doble. ¡Kibble! Bien, perfecto, agarramos esto, lo hacemos así. Bien. 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 Seis kills viene... Esa es la media, ¿no? Esa es la media, ¿no? A ver, esa es la media que yo me hago antes de que me maten, entre 6 a 7 11-14, estamos perdiendo por 13 Y yo la hago bien esta 12 Ah bueno, nos estamos remontando Nos están entrando por todos lados, pero de a poquito los estamos destrozando de acá, de allá, de todos lados, ¿sí? Nos estamos dejando sin hueco y sin posibilidad de ataque, si se dan cuenta Tenemos otro ya Buena, 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 buena A ver, no están saliendo las cosas como yo quiero de ganar, pero 11-4, 11 kills que me estoy haciendo yo No, no están saliendo chicos ¡Fraig! ¡Ah! ¡Pero de donde me están dando los tiros! ¡Fraig! ¡Fraig! Me la hice bien eh, me la hice bien con el cuchillo A ver, esta la podemos perder por dos o la podemos ganar por dos Veintiocho Veintinueve Bueno treinta, a ver Esto está muy peleado en el sentido de que puede ser que perdamos por tres o ganemos por una Fíjense Que lo que jugamos en PC nos agarra este bug Cuantios eh, ojo Ojo que si hacemos bien ahora Ojo No, no, no debemos morir, no debemos morir Ay dios, veintidós que ir a la basura eh, fue el mejor de los dos grupos Del mío y del otro Bueno gente, gracias por verme una vez más Le agradezco mucho por comentar, por suscribirse, por darle like a los videos Realmente me está gustando bastante Y... Y nada gente, se vienen muchas cosas en el día de hoy Que en el día de hoy Que realmente eh... Realmente se vienen muchas cosas, ¿no? Muchas Me dedica al ultimo bail que ya vengo grabando Así que, nada Suscribirse Dejad like Compartil Y nos vemos Mañana con Carlos Dutti Y... Hoy eh... Con nuevos videos, ¿si? En un ratito O en unas tres horitas tenemos nuevos videos Chau chau No, no, no No... No, no